Argentina tiene que hacer una cosa muy diferente a la que está haciendo, a la que le propuso Macri cuatro años, a la que propone hasta ahora, por lo que dice Alberto Fernández, para que algún día nos vaya bien. Estoy convencido que nada de lo que estamos haciendo está bien, si no hace rato nos hubiera ido bien, si lo que proponen todos fuera de la solución. Pero como siempre todo termina mal, evidentemente la solución no es la que está proponiendo ni Macri, ni Alberto Fernández, ni el resto. Nosotros creemos que hay que hacer algo diferente, eso es diferente que tenemos que hacer, lo hacen ya Chile, Perú, hace muchas décadas y le va bárbaro. Pero por la razón que sea, Argentina se niega, y creo que se está negando en esta elección, hacer un cambio para que le vaya bien. Estamos decididos que nos vaya mal. Señor Fernández, los debates son muy importantes. Acostúmbrese a la confrontación de ideas. Se ve que le quedó algún tic de su época de kirchnerista furioso. Hay que debatir y confrontar. Yo creo que sería muy malo para Argentina ir para atrás en algunos pequeñísimos avances que ha habido con el gobierno de Macri en materia de relaciones internacionales. Yo creo que las dictaduras, disfrazadas o no, hay que condenarlas independientemente de quién gobierne. Así que por lo tanto creemos que el camino es relación con Occidente en particular. ¿Cree que los candidatos que necesitan mayor nivel de reconocimiento como usted son los que más tienen para ganar en una instancia como esta? No sé, no sé si los debates mueven mucho el amperímetro de los votos de la gente. Ojalá que sí, porque nosotros estamos haciendo una propuesta muy concreta de cambio de todo lo que hace Argentina en materia económica, en particular para que a la gente de a pie le vaya bien. Así que nosotros somos los que probablemente, no sé si más deseosos, pero estamos muy deseosos, que el debate sirva para mover el amperímetro a favor de ideas como las nuestras, que son ideas bien, 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 pensando en la gente. Es importante que otros países se aplican y no cuestionan, digamos.